... Estoy profundamente emocionado de volver a Moreno, de volver a este club, de ver los rostros de todos ustedes, de honor de esa vocación, de amor, de pasión, de ver a los compañeros que hablaron, compañero diputado nacional, amigo, igual que el intendente, el gobernador, ver tantas horas que pasamos juntos y tanto tiempo por luchar por una nueva Argentina. Muchas gracias por poder encontrarme con esta militancia, con estos cuadros políticos que están comprometidos con la transformación y el cambio del país. Les tiendo mis manos y mi corazón porque Moreno forma parte de mi propia vida. Es muy importante que reflexionemos hoy y hablemos de esta Argentina. En primer lugar, Cristina me dijo que les da un fuerte abrazo y les agradece la lealtad tremenda que ustedes tienen con ella, que le da fuerza, le da valor, coraje, saber que tiene un pueblo que siempre da dos, tres, cuatro pasos para adelante. Nosotros, en este momento, yo les voy a pedir que hagamos un fuerte aplauso y escúchenme bien, para aquellos que confían en la democracia y la voluntad del pueblo. El Senado de la Nación Argentina acaba de votar por amplia mayoría que las elecciones son el 28 de junio. Un fuerte aplauso para los compañeros senadores y para aquellos que no lo son. Es muy importante, es muy importante porque esta Argentina que necesita profundizar su gobernabilidad, esta Argentina que no puede volver a retroceder como en el pasado, cuando desde el 10 de diciembre del 2007 hubo máquinas de impedir desde el primer día, máquinas de impedir mediáticas y máquinas de impedir, de poder, de intereses, que creyeron porque había una mujer en el gobierno, esa mujer no tenía lo que tenía que tener y el coraje para llevar la patria adelante, salieron a ponerle todas las trabas que podían en su camino. Es muy importante porque el pueblo la fue acompañando en todas las batallas que le ha ido tocando dar. A mí me tocó sacar la Argentina del infierno y de la mano de ustedes lo pudimos hacer. A mí me tocó hacer la recuperación de la patria, pero a Cristina le toca ahora, como dice ella, permanentemente. Yo no vine a dejar las ideas detrás de un sillón y quiero profundizar la distribución del ingreso porque quiero que haya más justicia, más equidad, que haya más equilibrio, que sea más equitativa la Argentina. Y esa máquina de impedir mediática, esa máquina de impedir mediática, y esa máquina de impedir de fuertes intereses, los que más ganan en este país, los que más ganamos en este país, somos los que más tenemos que pagar impuestos, no hay otra forma de encontrar la justicia social y la equidad. No puede ser como en el pasado, que los que más ganan, como la década del 90, o a partir de 1976, con Martínez de Hoz, se lleven todo para su casita y dejen a los argentinos a la vera del camino. por eso, por eso, por eso es muy importante tener en claro, es muy importante tener en claro que en la Argentina hay dos modelos, un modelo de distribución del ingreso, un modelo de recuperación nacional, un modelo nacional y popular, un modelo de inclusión, un modelo que, como hemos visto, generó más de 4 millones de puestos de trabajo, un modelo que, como hemos visto, bajó la desocupación del 25 al 7 o al 8, un modelo que bajó de la pobreza del 60 al 15, la indigencia del 27 al 4, números incontrastables, un modelo que, discutiendo los mercados internacionales, renegoció y logró una quita del 70% de la deuda externa, un modelo que le dijo chau al Fondo Monetario Internacional que no se juzgó durante tanto tiempo, un modelo un modelo que le dio 15 aumentos a nuestros jubilados y en el gobierno de Cristina instauró definitivamente la movilidad jubilatoria en forma automática como gran conquista, un gobierno que dio 1.800.000 jubilaciones a los que habían quedado afuera de las privatizaciones del 90, a los que habían privatizado y vendido el país dejando hermanos y hermanas en la calle y que hoy pueden tener una jubilación que los proteja, un modelo que logró como una de las medidas más importantes y que lo logró durante este gobierno que lleva adelante y que conduce Cristina, que logró recuperar para que el Estado administre definitivamente los fondos de los jubilados y no cuatro vivos que se prestaban la plata entre ellos a espaldas del pueblo argentino. Un modelo y ustedes en Moreno lo saben bien que recuperó aguas argentinas que estaban en manos extranjeras y que no le preocupaba lo que pasaba en el conurbano si nuestros hermanos tenían agua potable, cloacas o los servicios mínimos. Hoy, de la mano de los intendentes y del gobernador de la provincia de Buenos Aires estamos haciendo todas estas obras llevándolas adelante con un plan de obra pública que no se conoce en la historia argentina con una inversión de más de 100 mil millones de pesos para activar la economía que este gobierno junto a las intendencias y junto a las gobernaciones está llevando adelante en toda la Argentina en todo el país y por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Un modelo que se sentó fuertemente y dijo que vuelva a Correos Argentinos a manos de los argentinos para que los argentinos lo puedan conducir un modelo que recuperó el espacio radioeléctrico argentino que había sido regalado prácticamente sin ni siquiera una licitación y privatizado un modelo que empezó a ganar la calle y empezó a decir que era hora de distribuir el ingreso diferente y llegó allá con toda su fuerza Cristina y por qué se está dando esta discusión del otro modelo cuál es el otro modelo el otro modelo empezó allá con claridad se veía en el año 1910 cuando se celebró el centenario cuando los trabajadores y los dirigentes de los trabajadores estaban presos y unos pocos celebraban esa Argentina agroexportadora donde muy poquitos disfrutaban lo que producía nuestra producción primaria y por supuesto no había valor agregado no querían industria como dicen hoy en día que tampoco quieren industria un modelo que derrocó a Irigoyen en los años 30 por más que la unión cívica rural perdón la unión cívica radical se olvide hoy de a quién tiene que responder y con quién tienen que estar un modelo que era Perón que era Perón o Braden Braden o Perón en el año 1946 un modelo que denostó a la inigualable e inmortal Eva Perón luchando por los pobres que la atacó y no la respetó ni siquiera muerta llevando su cadáver e iniciando una de las agresiones más perversas que recuerdan nuestra historia un modelo que tuvo su actualización ideológica con Martínez de Hoz en 1976 y que llenó de muertos y desaparecidos la Argentina donde aparecieron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo dando un verdadero ejemplo de lucha cívica contra la impunidad luchando por la verdad ese modelo de Martínez de Hoz tuvo su continuidad lamentablemente en algunos que usaron al partido justicialista en la década del 90 trayendo un modelo neoliberal donde privatizaron y vendieron la Argentina dejando a miles y miles y millones de trabajadores chicos sin escuela trabajadores sin trabajo familias sin casa ustedes lo recuerdan como dejaron esta Argentina y allá aparecimos nosotros en el 25 de mayo del 2003 para resugir la fuerza del otro modelo del modelo nacional y popular que yo les contaba para devolver la justicia la equidad y la igualdad al pueblo argentino y empezamos la dura lucha de la recuperación de los derechos humanos la lucha contra la impunidad por una corte independiente y por todas las cosas que les fui mencionando permanentemente hace un ratito cuando les estaba explicando el modelo y el otro modelo por eso yo sin ningún problema ustedes ven que a mí me atacan me atacan permanentemente y me van a atacar mucho más y me van a seguir atacando al igual que Cristina y me van a atacar porque yo no soy hipócrica ni me gusta jugar a la política sostengo y me incluyo que en este país para que haya justicia los que más tienen son los que más impuestos deben pagar y allí voy a estar al frente porque el que tiene la suerte de tener es el que tiene que tener ser solidario y tener la suerte de colaborar y en el marco y en el marco de los derechos de exportación y en el marco de los derechos de exportación las mal llamadas retenciones que son los derechos de exportación que es una facultad constitucional que tiene el gobierno nacional señores están pagando aquellos que estaban quebrados fundidos en el 2003 aquellos que no tenían ninguna posibilidad aquellos que ni máquinas tenían en el campo y nosotros con todo nuestro esfuerzo fuimos a ayudar y seguiremos ayudando a nuestros productores independientemente de esa dirigencia patronal que tienen pero que tengan memoria les refinanciamos los créditos en el Banco de Nación ayudamos a que se pueda lograr en todos los bancos los apoyamos con créditos de promoción en todos lados tuvieron un país competitivo generamos un gasol subsidiado generamos un cambio competitivo quien banca el cambio competitivo quien banca el gasol competitivo quien banca todas las ventajas esos 16 mil millones como puede decir Carla que le pone el gobierno nacional al campo quien lo banca ustedes el pueblo argentino de su bolsillo es el sector que más está siendo ayudado por eso digo con toda fortaleza no me importa no me importa que me descalifiquen que me insulten son justas y equilibradas las retenciones y es muy justo y equilibrados los derechos de exportación y es muy justo y equilibrado que también sean coparticipadas entre todo el pueblo argentino a todas las provincias a todas las intendencias como decidió Cristina ese es el verdadero federalismo esa es la gran posibilidad esa es la forma de distribuir esa es la forma de llegar a cada pueblo ¿por qué? porque en estos dos modelos que yo le hablo y que es fundamental que ustedes lo vayan a explicar casa a casa ellos ¿cuál dicen? ellos dicen la teoría de Cabal o Martínez de Hoz que decían permanente y otros otros grandes del buen humor que decían no vamos a poder la Argentina crecía entonces decían vamos a poder distribuir el ingreso cuando el vaso derrame es decir llevamos toda la plata el vaso nunca derramó tenía un gran agujero abajo y se la llevaron toda y nos dejaron los argentinos en la calle ¿qué es lo que dice Cristina? el Estado no puede estar ausente el Estado debe ser promotor y el Estado debe ayudar a redistribuir del ingreso porque acá derramar por sí solo no derrama nada ya conocemos la mezquindad de los sectores de la oligarquía nativa argentina por eso es muy importante tener con claridad esto y el equilibrio con toda seriedad también yo veo que en estas horas y repudio porque me tocó desde joven vivir la violencia y la persecución me tocó vivir procesos militares terroríficos y vergonzosos en la patria yo lo decía casi en soledad allá por julio con este conflicto con esta decisión que había tomado uno de los sectores con más poder en la Argentina hoy en día agrediendo descalificando con actitudes fascistas totalitarias autoritarias antidemocráticas a los que no piensan como ellos por eso desde moreno le pido a todos los amigos y a todos los compañeros que no descalifiquen y no escrachen a nadie esos propios de los débiles de los que no tienen idea los que sienten que están luchando por la justicia los que sienten que están en el camino correcto los que sienten que esta lucha es de utopía y es épica los que sienten que estamos cambiando la historia los que sienten que estamos en un momento histórico importantísimo tenemos que tender el amor porque la historia se cambia con amor abrazando a uno al que piensa diferente y no con actitudes de agresión de descalificación fascista que nada tienen que ver con nuestra sociedad nosotros en esta crisis internacional tremenda catastrófica escuchaba alguno por allí decir ¿dónde está la crisis internacional? algún hombre que se ve que no entiende mucho evidentemente no entiende mucho poco y decía que vaya a ver que si se para la economía que produce el 25% del Producto Bruto Interno del mundo si un poquito tambalea y se mueve China si la Unión Europea que lleva el 17% de las exportaciones argentinas está decreciendo toda se caen las exportaciones si se caen las exportaciones se caen los ingresos y nosotros que estamos llevando adelante el modelo que más creció en los últimos 200 años en la Argentina un 66% y que gracias a Dios ese 66% un 47% es crecimiento del Producto Interno Argentino del consumo de ustedes del 66% el 47% es consumo interno y eso nos está permitiendo sobrellevar esta situación pero evidentemente la situación internacional nosotros vivimos en un mundo con autonomía en la globalización pero interrelacionado indudablemente se hace sentir y entonces tenemos que hacer todas las medidas que son necesarias que Cristina ha tomado con tanta fuerza el plan de obra pública medidas para los sectores mantener la industria y tener como bandera como gran bandera porque a nuestros empresarios le ha ido bien y estamos contentos que hayan ganado bien estamos contentos con el desarrollo industrial pero cuidado si tienen que ganar un poquito menos van a ganar un poquito menos porque acá en la Argentina no se toca un solo empleo tenemos que estar todos firmes con esa bandera se imaginan ustedes se imaginan ustedes escuchen imagínense ustedes esta Argentina de hoy manejada por la Alianza Residual ¿quién es la Alianza Residual? los que nos gobernaron y se fueron en un helicóptero cuando la Argentina explotó en el año 2001 ¿se acuerdan ustedes como dejaron solo al pueblo argentino? esa Alianza Residual que está personificada en personas que ustedes conocen muy bien y que los que escuchan mujeres, hombres que los que escuchan hablar permanentemente que hablan de mil cosas y que cada vez que tuvieron que administrar la Argentina se tuvieron que ir porque fueron incapaces de administrarla yo le pido a esa Alianza Residual que tenga un poquito de piedad que ayude ya le hicieron demasiado daño a la Argentina ¿qué es lo que quieren hacer con la Argentina de vuelta? ¿qué quieren volver a conducirla para volver a quebrarla fundirla? ¿por qué no se renuevan? ¿por qué no se hacen la autocrítica? ¿por qué no piensan? ¿por qué no se dan cuenta que pueden servir a la Argentina si se dan cuenta del daño que han hecho al país? porque nos acordamos de ellos muchos de ellos son senadores otros quieren ser candidatos o candidatas a presidenta los conocemos permanentemente por un lado está la Alianza Residual y por el otro lado están los que tienen mucho que ver también tuvieron miedo de enfrentar a ese proyecto neoliberal y por el otro lado están los hijos dilectos como decía recién Mariano los hijos dilectos del modelo de la derecha neoliberal todos esos que están ubicados y se dicen a veces que son muy pro fueron todos los que acompañaron en la década del 90 todos los procesos de privatización que vivió la Argentina tengámoslo absolutamente en claro fueron los que quebraron y fundaron la Argentina por eso yo entiendo cuando se refería a alguien que me parece que se refería a Mariano entiendo su dolor pero evidentemente es la misma gente que hoy levanta esa derecha neoliberal que levanta el modelo de Martínez de Hoz que levanta van a venir otra vez con las privatizaciones otra vez que hay mucha gente hay que bajar el gasto van a volver a hablar de ajuste hay que bajar el gasto público hay que dejar gente afuera porque si no se gasta mucho y se quiebra la empresa siempre cortan el hilo por lo más fino por eso es muy importante que tengamos memoria es muy importante que defendamos lo logrado por eso es muy importante muy importante que esta no es no es una lucha cualquiera este es un debate con claridad y ellos lo tienen claro ellos lo tienen claro siete paros patronales rurales le hicieron a Cristina siete paros los que mejor están en la Argentina imagínense que esto es una lucha política no es una lucha por defensa de los intereses es como yo dije y lo sigo sosteniendo a ellos no les gusta que lo diga pero si los voy a volver a repetir acá en Moreno con todo respeto eso sí con todo respeto quiero ser muy respetuoso con ellos terminen con esta cantinera destituyente a Cristina la votó el pueblo y a Cristina la defiende el pueblo esto que lo tengan absolutamente claro por eso en esta Argentina fíjense en ustedes en esta Argentina que necesita tanta gobernabilidad nosotros vimos y la presidenta fundamentalmente vio y dijo hay provincias que están adelantando las elecciones no podemos tener un carnaval de elecciones hasta octubre porque el país está primero la gente está primero los humildes está primero la educación está primero la investigación está primero los estudiantes está primero el pensamiento está primero la patria está primero nosotros no podemos vivir un carnaval de elecciones y tuvo la humildad de colocar la misma fecha que colocó el intendente de la ciudad de Buenos Aires de la capital el 28 de junio para que no digan que colocaba otra fecha y lo que estaba bien para ellos estaba mal para la decisión que había tomado Cristina y que ahora acompañaron las dos cámaras para que el 28 de junio sean las elecciones ¿por qué lo que está bien para unos está mal para otros? se dan cuenta ustedes la manipulación que hay y hay una manipulación mediática no tengan dudas hay medios que nos van a atacar fuertemente porque nosotros no cedemos a sus presiones no cedemos a sus presiones ni vamos a ceder a las presiones de los grupos mediáticos que creen que usando de proa a las patronales rurales van a obtener de nosotros lo que quieren vamos por una Argentina más democrática por una Argentina más plural por una Argentina que tenga mayor participación vamos por una Argentina donde evidentemente el derecho de expresión no se les sea cercenado a nadie entonces ustedes tienen que estar atentos es muy importante es muy importante recorrer casa a casa hablar con el pueblo Dios ustedes lo van a ver como las grandes victorias que ha logrado el pueblo argentino en esta historia como la gran victoria esa del 46 como la gran victoria del 73 como la gran victoria que logramos entre todos el 2003 cuando parecía que el país se nos desparramaba y entre todos pudimos lograr una victoria en la que nadie creía que la podíamos lograr ahora ahora puerta a puerta casa a casa con las armas que tuvo siempre el pueblo que son las armas del amor la paz y el hablar y ser plural construyamos entre todos esta victoria para el 28 de junio para profundizar el modelo para profundizar la inclusión social para que nuestros viejos no pierdan sus casas ni sus jubilaciones para que nuestros pibes tengan el derecho a estudiar para tener el derecho a la vivienda y a la casa propia para que tener agua no sea una utopía para que tener la planta de elevadores líquidos cloacales y cloaca en cada lugar de la Argentina sea un derecho para tener el derecho al trabajo el derecho al estudio el derecho a la investigación el derecho a que seamos todos iguales el derecho a que la bandera argentina nos envuelva a todos para que no perdamos ese derecho es fundamental ahora esta participación masiva que tenemos que tener todos yo queridos compañeros me emociono cuando me encuentro con ustedes me emociono porque cuando me tocó ser presidente y ustedes me daban la mano sabían que me estaban dando el corazón sabían que me decían dale Néstor dale pingüino que tanto le molesta a alguno ese tema de pingüino y soy pingüino nací allá por el sur lejos pero me honro de ser pingüino yo les pido que esas manos y esos corazones que me dieron hoy todos nosotros se lo pongamos a disposición de Cristina Cristina nos pide todos los días que la ayudemos que ella va al frente que ella va a cambiar y luchar por cambiar la Argentina con todos que lo acompañan pero sabe que con la ayuda del pueblo esa utopía y esa épica se puede cumplir y desde acá Cristina te decimos que yo veo los rostros de los que están afuera de los que están adentro de este local y todos levantan las manos y los corazones y te toman de las manos Cristina para llevarte por las avenidas para seguir construyendo las victorias del pueblo para seguir consolidando los sueños para seguir consolidando las esperanzas de un país integrado de empresarios de trabajadores agroindustriales de un país donde los productores trabajen todos junto a su pueblo de un país donde se termine la extorsión de las patronales rurales de un país donde se terminen las extorsiones mediáticas de un país donde podamos levantar la mano y abrir nuestro pecho y nuestro corazón y abrazar a nuestro argentino aunque así no piense como nosotros donde un país donde el debate y las ideas sean los que nos fortalezcan muchas gracias Moreno mucha fuerza Moreno a seguir creciendo Moreno mucho merece Moreno mucho merece Mariano mucho merece Héctor mucho merece Daniel Scioli con toda la fuerza que han puesto yo lo que hago es tratar de acompañarlos y desde acá les digo tenemos ese nuevo amanecer que estamos construyendo al alcance de la mano consolidemos la salida del sol con fuerza para que en la Argentina la sonrisa la esperanza los sueños de nuestros viejos de nuestras viejas se instalen definitivamente muchísimas gracias gracias Moreno gracias de corazón viva Moreno viva provincia de Buenos Aires viva la patria acabo de hacer Gracias.